Ahora vamos a hacer unos taquitos para el almuerzo de pechuga de pollo y los vamos a hacer bien doraditos. Al ratito le vamos a mostrar todo. Bueno, para que esto quede sabroso, le vamos a poner lo que de verdad necesita ponerle. Esta es una cucharadita de pimienta. La cucharita es bien chiquita. Estas son las hojitas de la gruel y estos son los ajos que le vamos a poner. Este es chile verde, el tomate y cebolla. También le vamos a poner un goya. Esto es para que agarres sabor porque el pollo blanco es bien simple, pero para hacer tacos está bueno. Y le vamos a poner una cucharadita de comino. No una cucharadita, un poquito. Porque esto es muy fuerte. Vacía la cucharadita. Dios les bendiga. En esta mañana nuevamente le damos gracias al Señor por su grande misericordia que nos ha concedido la vida hasta aquí. Y quiero hacerles un video en que sea muy chiquito. Pues este teníamos bastantes días de no cocinar. Yo quiero que decirles que es que he estado bastante mal y solamente hacíamos un poquito de unos cinco minutos de hablar para saludarles. Pero ahora estamos haciendo unos taquitos dorados de pollo. Aquí están las pesugas y ya las cocimos. Ya están bien blanditas. Las vamos a deshilar para hacer los taquitos. Quiero saludarles a todas las personas que van a ver este video y darles las gracias por tantos saludos hermosos que me mandaron ahora para el Día de la Madre. Ha sido una bendición bien grande. Yo lo he recibido, esos corazones, esas bendiciones tan grandes, de esas palabras que me han mandado para mí ha sido grandes. Muchísimas gracias, Dios me las bendiga a todos, a toda mi gente de Centroamérica y a todos los países que ven mi video. Muchísimas gracias, Dios me les bendiga. Por ustedes yo estoy animada siempre porque siempre los estoy recordando y siempre estoy pensando que voy a saludarles y que voy a hacer un video para ustedes. Por eso yo pienso que me levanto con ánimo porque ha sido un privilegio que el Señor me ha dado a mí presentarme delante de ustedes y que ustedes me conozcan por medio de esta cámara. Para mí ha sido un privilegio bien hermoso y yo pues recibir las palabras de ustedes es bien grande. Dios me los bendiga. Cuando nosotros empecemos a hacer esto, a envolver los taquitos, les vamos a mostrar cómo nos están quedando. Dios les bendiga. Bueno, ya vamos a deshilar el pollo. Para hacer los taquitos. Mire cómo quedó bien blandito. Así se hacen los taquitos dorados. Después que hagamos los taquitos los vamos a dorar en el aceite. Que queden tronaditos, que queden muy sabrosos. Pues no se está haciendo deshilado porque el pollo no me está dando chance. La carnita. Pero de todas maneras lo vamos a enrollar en las tortillitas. Bueno, ya estamos envolviendo los taquitos y así nos están quedando. Muy bonitos y muy tostaditos. Bueno, así nos quedaron los tacos. Mire, nos salieron bastantes. Ya comieron bastante los niños y todavía tenemos un poco. Y este es el plato que ya preparamos. Aquí hicimos la salsa. Esta salsa de tomate está bien picosa. Porque la vez pasada hicimos, creo que fue una enchilada, y se nos olvidó enseñarles la salsa. En los comentarios me estaban diciendo, más le pusieron salsa y eso es necesario. Pero es que a mí se me olvidó. Pero mire, ahora sí la hicimos. Mire, no tiene color porque en realidad no le quisimos poner color. Y esto, este, los tomates no estaban muy rojitos. Pero quedaron bien ricos. Así están. Muchísimas gracias a usted que va a ver este video. Le doy las gracias por verlo y por todo lo que han hecho por mí. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. A todos los lugares que nos miren, les saludo en el nombre del Señor. Y vieron cómo empezamos a hacer los tacos y cómo terminamos de hacerlos. Gracias, gracias a todos. Dios les bendiga. Por ustedes lo hago. Y bueno, también por nosotros, ¿verdad? Pero por mí es una bendición que ustedes vean mis videos. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bueno, estos tacos quedaron tan sabrosos. Y créanme de verdad que cuando yo cocino, yo soy la primera que quiero estar comiendo.